...y tiene un bastante volumen allá, hoy la gente está en el próximo, estoy en una agencia familiar, como un día aquí en el hospital han hecho todo lo posible por el tráfico, un equipo informático aquí al lado, trabajando muy fuertemente, y le pido a la audiencia, que si les parece bien esperar unos 2 o 3 minutos más, sería maravilloso, porque estamos tratando de pasar con la barrera de fuego, este es un hospital que nuevamente enfatiza el hecho de que estamos en nuestros hospitales en la era de quiebra. Y uno de los mensajes más importantes que tenemos que dar en general es que se abran, porque esta incomunicación a la que nos condenan no tiene ningún sentido en ninguna parte del mundo. Y que sea esto parte del preludio de la convención hoy, y vamos a tratar de entrar otra vez, que por favor cuéntale hoy a los participantes, no comiencen a grabar todavía, son 20 minutos de presentación que tengo, y si tienen un poquillo de paciencia, mi padre, el putativo lo están operando, es una cirugía masiva, he salido de sala de cirugía hace un rato para estar con ustedes, así que apelo a que en un par de minutos podamos entrar, oye envíame el enlace de la clase por la ventana de chat de jugo, y trataremos una vez con eso, y espero que todo ya se funcione, porque aquí parece que me han limpiado la barrera de fuego del hospital, porque en la red de la África se cae, que ha sido mi problema, entonces envíame el enlace por favor, Ok, ya lo tienes Alejandro, coméntale a los miembros de él, a los participantes que esto es todo un esfuerzo internacional, y que hay que ponerle mucho amor y mucha paciencia. Ok, no pasa nada Alejandro, lo intentamos de nuevo, y si no pues te volveré a llamar, no hay ningún problema. Sí, pero espera un segundo por favor, para que mi enlace nuevamente, ya lo tenemos aquí, y vamos a ver si nos comunicamos, estamos entrando directamente, ya está bajando la aplicación. Bueno, está todo el mundo animándote en el chat, hay 64 personas diciéndote ánimo, que lo vas a conseguir, etcétera, etcétera. Sí, mi padre mutativo tiene un cáncer horroroso, y es una cirugía tremendamente masiva y agresiva, y aquí por alguna razón, voy a tratar de entrar por otro ordenador, y estamos en esa misma, y aquí tú me mueres mucho, porque yo he sido, de verdad, me rompió el corazón ver a este señor que me cambió la vida en una mesa de cirugía, siendo abierto como un banana. No, madre mía. Sí, y esto nuevamente tiene que ver mucho con el título de hoy, que es el fin de tener un ambiente feliz y saludable que yo quiero tener. Bueno, te apoyan todos desde aquí, Alejandro, te envían fuerza para que puedas llevar ese momento difícil. Sí, estoy tratando de estar a la sala, y aquí estamos trabajando en varias ordenadoras simultáneamente, tengo un equipo informático muy bueno, pero en un hospital desafortunadamente están, están metidos con, en fin, no pueden aumentar el volumen allá a una, en caso necesario. Yo creo que te están escuchando bien, no sé si me lo podéis confirmar en el chat, vamos a ver. Sí, sí, te oyen, te oyen Alejandro, no te preocupes. Entonces, podríamos comenzar y luego, si tenemos la conexión restaurada por la vía, por la vía que deseamos, pues me paso para el otro sistema inmediatamente. Ok, pues no hay ningún problema. ¿Se les parece bien? Cuando quieras, Alejandro. Tú estás en tu casa. Entonces, ¿a dónde a tu maneja, por favor, la presentación? Claro. Me dice cuando tenga la primera vía puesta en la pantalla. Vale, ya la tenemos puesta. Bueno, gracias. Entonces, es un placer estar aquí. Hoy, otra vez, en la clase de trabajo específico para otros, el Consuelo de México, compartiendo algunas ideas sobre nuestra vida. Y esta fotografía que está haciendo en este momento, muestra a dos mujeres, son mis únicos, dos ancestros niños. La señora de la izquierda es mi abuela, que es 96 años de edad, y ella es 30. Y pensarían ustedes que la otra señora de la camisa amarilla, que es mi madre, es su cuidadora. Bueno, al revés. Mi abuela, de 96 años casi 10, cuida a mi madre, quien desde los 60 temprano, cuando estaba de 64 años, desarrolló la iglesia. Y mi abuela decidió cuidarla. Y con mi hermano, hace unos años, fuimos a su casa, con la intención de llevarla a una institución. Y aliviar, en teoría, a mi abuela. Cuando le comentamos a mi abuela, que queríamos llevarnos a mi madre, mi hermano y yo, a toda una institución, reaccionó en una forma violenta, lo que dijo a ustedes, mi mayoría, si se llevan a mi niña, ustedes también comienzan a cometer una asesinato. Ella es mi bebé, y en mi institución, cuidarla, hasta mi último sotiro. ¿Y por qué se nos van a llevar? Porque aquí estamos muy bien. Bueno, ¿cómo no le están muy bien? Ella dice, yo mismo la semana de tomada, ¿cómo te sientes? Dice aquí. Dice aquí, dice aquí, Necesito, ¿no? Dice, ¿no? ¿No le necesitamos? ¿Estamos muy bien? Y ella, ¿cuida no tengo la fecha? ¿Estamos muy bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos muy bien? ¿Por qué se le quieren llevar? Y ella es lo que hemos detectado a todos, y yo lo tiramos, y nos tuvimos que responder más que decirle, porque aquí estamos nosotros, cuéntenos con nosotros, a veces, que no tenemos que irnos a estar aquí en su ciudad, pero la vida nos ha llevado por otra hacienda. Nosotros les vamos a apoyar a ustedes al máximo, y en la casa tienen ayuda, tienen ayuda de un par de muchachas de servicio, y en Sudamérica todavía se pueden conseguir muy fácilmente. Y, y pues bien, ahora yo salímos ahí diciendo, ¿qué tal vez tenemos nosotros como profesionales sanitarias, o profesionales de la salud, en una situación como esta? Y, aceptamos la situación. Y, pues yo seguí mi vida común y corriente, hasta cuando unos meses más tarde, estaba celebrando mi cumpleaños, y como siempre lo hago, le pedí, le pedí a mi, a, junta directiva personal, a los tres miembros del centro, de mi equipo personal, que son mi esposa Marta, y mis dos hijas, o nuestras dos hijas, ahí también, que me dieran recomendaciones, me dieran recomendaciones, partidas, y ellos, desde hace muchos años, me, me dan indicaciones sobre cómo ser el mejor Alex posible. y tengo tres miembros actuales, en esta junta directiva, cuya misión fundamental, es protegerme, de mí mismo. Entonces, les dije, ¿qué recomendación tienen? Y fueron muy claras, les dieron, tu misión, es mantenerte saludable, tu misión, es mantenerte saludable. Y yo dije, pues, fácil, fácil, voy a comer con más cuidado, voy a hacer un poco más de ejercicio, voy a mantener mi nivel de estrés, más controlado, claro, fácil, fácil. Unos meses más tarde, me encuentro en el hospital, con un diagnóstico posible de cáncer de colon, y me tienen que hacer una colonoscopia. Y ha sido una de las experiencias más iluminadoras de mi vida. Primero que toda la preparación para una colonoscopia, horrorosa. Esto, ese proceso de tomarse un líquido horroroso que me hacía ir al servicio con urgencias, me eliminó cualquier testigo que yo tenía, de arrogancia, de soberbia, o de control, dilución del control. Hasta el punto que le recomendaría una colonoscopia, por lo menos una preparación para una colonoscopia, a cada jefe de departamento importante. Yo, yo. Es importante a los jefes de departamento, en las facultades de ciencia de la salud, y sin duda a todos los residentes. Por lo menos una vez al año se tomen los dos, las dos botellas esas de preparación de colon. El polvo, yo. Necesitamos mucha humildad en el sistema de salud. Cuando yo estaba recuperando, entre otras, me narizé a pago seco, sin sedación, porque tenía un paciente muriéndose, cuya esposa me pidió que estuviera disponible, porque no podía hablar inglés. Y yo era su única conexión con el sistema sanitario, aunque yo no lo había estado apoyando por varios meses. Pues tuve la colonoscopia sin sedación, y con mi teléfono en la mano. Y cuando salí de esta experiencia tan enriquecedora, se me vino una pregunta a la cabeza. ¿Qué es la salud? Me corté, me corté de la conversación con mi abuela y con mi mamá. Me corté también de la recomendación de mi familia. Y ahí estaba yo, que pensaba que un ser saludable era simplemente comer con más cuidado, mantener mis niveles de estrés, enfrentando un diagnóstico posible de cáncer. Y yo, miasco, ya no tuve cáncer. Me dieron básicamente un pacte muy favorable, pero que es la salud. ¿Qué podría hacer para seguir la recomendación de mi junta directiva personal en este momento? ¿Qué pasaría si desarrollo una enfermedad crónica, de las que me toca enfrentar con mis pacientes en cada momento, y esas enfermedades son por definición incurables? ¿Qué pasa si desarrollo diabetes? ¿Qué pasa si tengo enfermedad cardiovascular? ¿Estaré condenado a no tener salud? ¿Qué habría pasado si yo tuviera cáncer? ¿Estaría condenado a no tener salud? Entonces, salí corriendo a un diccionario, por supuesto, y bien, etimológico. ¿De dónde viene la palabra salud? ¿De dónde viene la palabra salud? Y encontré que viene por el latín salud, que se relaciona con completo, con estar bien. Y cuando vi esto dije, dime, ¿cuántas veces en mi formación de médico me hablaron de que la salud tenía que ver con una vida completa, con estar bien? Yo fui a la universidad casi 20 años, y a mí me formaron como un diagnosticador y un curador empedernido, pero completo, ¿qué significa completo? Estar bien. Y en ese momento recordé la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. La que se utilizó el 7 de abril de 1948, cuando la Organización Mundial de la Salud fue creada como una hija de las Naciones Unidas. Como un ejemplo que los humanos nos queríamos dar las cosas a nosotros de que podíamos ser amables después de habernos matado tanto en la Segunda Guerra Mundial. Se supone que la Primera Guerra Mundial era la guerra para eliminar a todas las tierras. Y unos años más tarde nos matamos todavía más. Porque la Organización Mundial de la Salud fue un esfuerzo de los países que conformaban las Naciones Unidas para mostrar que podíamos ser más amables los humanos los unos con los otros. Y recordé que había esa definición de salud que se había emitido en ese momento que había aprendido en la Facultad de Medicina que decía que la salud era un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Cuando la vi recordé a mi maestro mi profesor en la facultad quejándose de esta definición decía que esto no se podía operacionalizar y que la palabra completo hacía imposible que una persona pudiera considerarse saludable. Pues me fui a la literatura y efectivamente encontré cinco artículos desde 1948 que he criticado la definición pero era claro que la definición no se había modificado. Y esto me presentó un problema muy serio. Si mi objetivo dado por mi Junta de Directiva Personal es estar saludable yo con esta definición no puedo estar saludable. ¿Quién puede decir que tiene completo bienestar físico, mental y social? En este momento por ejemplo me duele el hombro derecho. No hay gran dolor pero no tengo completo bienestar físico. Si tú usas gafas y usas lentes ya el resto de tus días no vas a tener bienestar físico. Si están un poco agobiados en el trabajo o en un atasco de tráfico ya no tenemos completo bienestar mental. Y se ve la crónica que se está actualmente convirtiendo en inevitables en la medida que prolongamos nuestra expectativa de vida al nacer. Entonces estamos condenados a no tener una vida saludable. Porque por un lado no podemos tener completo bienestar físico, mental y social pero por el otro si vivimos suficientemente vamos a tener una o más enfermedades crónicas que por definición son incurables luego entonces no vamos a poder tener ausencia de enfermedad. Tenemos un problema muy serio porque ahora en el siglo XXI estamos pagando el precio de nuestro éxito en el siglo XX por el desarrollo de la salud pública por el desarrollo de los avances médicos pero el precio no es que si no reconceptualizamos la salud vamos a estar condenados a no estar saludables y a tener una vida comunitaria donde desafortunadamente no vamos a tener la capacidad para disfrutar sin que no esté metiendo el sistema sanitario en todos los aspectos de nuestra vida. entonces estamos condenados a no estar saludables o cómo podemos crear las condiciones que nos permitan a todos a tener salud. Entonces en el año 2008 cuando estábamos celebrando los 60 años de la Organización Mundial de la Salud no resistí en una reunión levanté mi mano y dije ¿qué significa salud? ¿qué debe significar la salud ahora en la segunda década del siglo XXI? porque no puede ser la definición que creamos a mediados del siglo XX. Y estaba la editora del British Medical Journal y me dice ok Alex yo no creaste un problema claro silencio en la corte todos estos popes y popas que quiero tener igualdad de género efectivamente en silencio y tenemos un problema entonces la editora del British Medical Journal me dice ok Alex le ofrezco la revista para que nos saque de este aparato ya que no existe la pregunta ayuda a responderla por lo menos entonces con Laura O'Reilly que era una una estudiante postdoctoral trabajando conmigo comenzamos una conversación global en el año 2008 en donde le preguntamos al mundo ¿qué significa la palabra salud? y hubo respuesta usamos el blog usamos Facebook o que usamos Wikipedia todos los medios posibles pero más que una conversación global lo que hubo ahí fue una torre de Babel y se propusieron 32 definiciones nuevas y no había comentarios entre las personas que las proponía cada uno pensaba que tenía o cada una que tenía la última palabra entonces este es uno de los mejores ejemplos de cómo las buenas intenciones pueden terminar haciendo más perjuicio que beneficio yo pensaba que era muy listo porque estaba ayudando a la humanidad y soberbia otra vez hasta me hace que más que resolver un problema había grabado porque ahora teníamos 33 definiciones y ninguna claramente mejor que la pena y eso mismo lo detectó el gobierno de Holanda envió un mensaje y recibió un mensaje en el año 2009 y le dieron muchas gracias ahora nos complicase la vida aún más tenemos recursos para que venga a pasar un fin de semana en la AIA con un grupo experto escoge la mitad nosotros escogemos la otra mitad pero la condición es que nos desatazquen que nos desatazquen y entonces trabajamos muy fuertemente y en el año 2011 publicamos el resultado de esta deliberación a nivel global que creo nos da ahora un modelo nuevo radical una reconceptualización de la salud que nos permite a todos ser saludables y en este momento quiero saber si me estás escuchando razonablemente bien si y ya debemos estar en la diapositiva con la portada de la medicación ay, me he ido aquí ok ¿qué tal? hola sí, sí, perfecto magnífico entonces esta conceptualización y el artículo fue liderado por Gilbert una mujer tenía que ser es que la salud la debamos considerar como la capacidad para adaptarnos y para automanejar los desafíos físicos mentales y sociales que nos presenta la vida y notarán hay dos cosas importantes primero que nos estamos enfocando en la capacidad que tenemos los humanos para adaptarnos para automanejar nuestras vidas y esto no solo como individuos sino como comunidades y segundo que eliminamos la palabra enfermedad de este concepto ¿por qué? porque cada vez estamos más convencidos que es posible tener diagnósticos de enfermedades y estar sanos los datos que se generaron durante la encuesta andaluza de salud en el año 2007 por ejemplo son evidencias muy interesantes al respecto como verán aquí en la gráfica en la en la en la en la en la en el número de enfermedades crónicas que tenían las personas encuestadas desde 0 hasta 4 o más de 5 y luego en las barricas más oscuras personas que tienen una o más enfermedad crónica 2 o más enfermedades crónicas o 3 o más la última columna por ejemplo indica que 28.9% de las personas que tienen 3 enfermedades crónicas o más consideran su salud como buena muy buena o excelente a pesar de tener 3 enfermedades crónicas o más ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué lecciones podemos aprender allí? o el 75% de las personas que dicen que tienen una salud buena muy buena o excelente cuando tienen una sola enfermedad crónica ¿qué está sucediendo allí que nos permita implementar esas lecciones en el resto? pero la esperanza que nos dan series de datos como esta es que a pesar de tener una o más enfermedades tenemos la posibilidad de estar sanos tenemos la posibilidad de estar sanos y esto creo que abre una oportunidad tremenda para que yo nosotros que estamos interesados en la transformación del sistema sanitario lo que estamos interesados es en innovar y en desafiar al establecimiento al status quo porque ahora se le puede preguntar a alguien ¿eres profesional de la salud? sí, seguro vamos a estar ayudando a las personas o a las comunidades a adaptarse y autogestionar los desafíos físicos mentales y sociales que le está echando la vida ya no me interesa tanto la hemoglobina glicosilada ya no me interesan tanto los niveles de colesterol ya no me interesan tanto ¿me entiendes? los resultados son las pruebas de función cognitiva ya no se hacen los indicadores más importantes de salud sino la opinión de las personas sobre la capacidad que tienen para gestionar sus propietudes o las comunidades y esto me hizo sentir muy satisfecho pero no completamente satisfecho que si si analizamos el concepto de este salud que estamos tratando de promover hay un problema serio y es que es muy reactivo tenemos que estar desafiados físicamente o socialmente para adaptarnos a esos desafíos para autogestionar nuestras vidas en la presencia de esos desafíos eso es reactivo pero yo en este momento tengo el dolor en mi hombro pero yo estoy adaptado al dolor de mi hombro digamos que usaría que se estaba usando lentes igual pero ya ya estoy adaptado yo quiero más en mi vida yo quiero una vida plena yo quiero una vida feliz y a mi me encanta hacer muchas cosas entonces esto este trabajo de reconceptualización de la salud nos está oriendo la posibilidad para pensar en lo que se podría llamar un sistema de bienestar de verdad no el sistema de bienestar que se ha generado en España en estos momentos que ayudaron a la dependencia y ayudaron a las personas con discapacidades o con muchos años encima y a los cuidadores y ahora que es muy importante y eso quedaría más dentro de tecnología de la salud porque tienen desafíos sociales y tienen desafíos críticos y mentales para los que hay que aumentar la capacidad de adaptación y autogestión pero quitan los sistemas con servicios que nos permitan lograr una vida apenas proactivamente a mi por ejemplo me encanta preguntar me encanta leer me encanta escribir yo quiero una fábrica social yo quiero que mi entorno social me permita leer tanto como pueda escribir tanto como pueda y preguntar tanto como pueda porque al hacerlo mis vidas de bienestar se van a aumentar sustancialmente y estoy haciendo mi vida más plena y en este momento tengo una taxonomía de verbos y estoy preguntando a cada persona con la que me encuentro ¿cuál es tu verbo? ¿qué es lo que más feliz te hace en la vida? ¿cuál es tu verbo? y en mi familia en este momento estamos preguntándonos los unos a los otros ¿cómo podemos ayudarlos a conjugar nuestros verbos tanto como sea posible? y así nos estamos volviendo fuentes de bienestar los unos con los otros entonces imagínense un sistema de salud que nos ayude a adaptarnos y autogestinar nuestras vidas cuando estemos desafiados y servicios de bienestar que nos permitan proactivamente vivir la vida más plena y más feliz posible ¿ok? entonces eso me lleva a un ejemplo precioso de cómo lograr esto que viene de Holanda en el año 2009 en las afueras de Amsterdam se dedicó una tierra para crear un pueblito un pueblito diseñado como era la vida en los años 50 y los 300 habitantes de este pueblito tienen demencia todos y viven en casas muy parecidas a las casas del universo socioeconómico del que estaba acostumbrado en sus vidas y pueden ir al bar a tomarse una copa o pueden ir a la peluquería y arreglarse el pelo pueden irse el cabello pueden ir a un supermercado y comprar cosas y no importa si cogen lo que no es y pagan con el dinero que no es y se les olvida lo que estaban haciendo porque todos los trabajadores en este pueblo son profesionales de la salud y del bienestar entonces la peluquera es una trabajadora social o el dependiente en el supermercado es un enfermero o el que atiende el bar es un psicólogo y si están perdidos no importa y si paren con el dinero que no es no importa y si meten en la canasta del supermercado los productos que no necesitamos no importa y si dicen donde estoy les dicen donde están y a los 15 minutos se les olvida que no importa y pueden tener una vida en donde están adaptados a su desafío mental a su desafío social porque son respetados son honrados con miembros valiosos de la sociedad y al mismo tiempo pueden hacer cosas que les gustan como tomarse una copa arreglarse cada vez que se ven hoy de contra y esta es la sociedad en la que me gustaría vivir que independientemente de que enfermedad tenga o de que preferencias tenga el capital social que tengo a mi disposición debe permitirme tener la vida más alta y feliz posible y con el nivel más alto posible de autonomía lo cual me llevó a un punto fundamental ya que ya puedo tener una enfermedad crónica o varias y estar saludable y si las condiciones me permiten hacer lo que me gusta y conjugar mis verbos mis verbos ahí todavía un desafío muy grande y es que la tasa de mortalidad para los humanos está permanecido estable en todas partes del mundo la tasa de mortalidad de los humanos sigue siendo 100% en Norteamérica en Europa en Asia en Australia en África y en América Latina todos nos vamos a morir todos nos vamos a morir yo me río cuando leo un artículo que dice la tasa de mortalidad con este tratamiento se redujo al 30% y yo coño que milagro la tasa de mortalidad es 100% no la tasa de mortalidad en ese grupo de pacientes se redujo al 30% en relación con una causa específica que puede ser una enfermedad que es la que se vacuna pero no es la que se vacuna todos nos vamos a morir y la muerte sigue siendo nuestro tabú más grande y quiero hacerle una pregunta a todos los participantes que me la hago yo con mucha frecuencia ¿cómo nos gustaría morir? ¿cómo nos gustaría morir? a mí no me gustaría morir como que están muriendo mis pacientes en este momento más del 50% de las personas en donde tenemos datos sobre todo en países de alto y mediano ingreso están muriendo en hospitales más del 50% de nosotros van a morir en hospitales con unos síntomas terribles dolor por ejemplo el cual no es manejado adecuadamente por los profesionales de salud que no saben cómo hacerlo en donde tenemos datos la evidencia indica que los veterinarios reciben 5 veces más formación en manejo del dolor que los estudiantes de medicina o de odontología 5 veces más ahí entrenamiento de la vida y el dolor la fatiga que es el principal síntoma de los pacientes con cáncer no tenemos ni idea de cómo gestionar 30% o más de las personas están muriendo en instituciones en este momento si más del 80% de nosotros van a morir fuera de nuestras casas cuando más del 80% de nosotros querría morir en casa rodeado por la gente que queremos sin síntomas sin sufrimiento ¿eh? todo eliminando el sufrimiento innecesario y en mi caso yo querría morir en mi cama después de haber comido espectacularmente que me hubieran equipado a mis hijas tener sexo espectacular con mi mujer y no dar ni cuenta que estaba muerto así comentaría morir pero las posibilidades de una muerte como esa son prácticamente remotas y yo he estado haciendo esfuerzos descomunales para obtener datos de cómo está muriendo la gente y no he encontrado hay muchos datos de dónde morimos quién muere y cuándo pero no cómo así que quiero invitar a los participantes que uno esfuerzo conmigo y con el grupo de trabajo que tengo ya en 10 países en donde estamos empezando a imaginar qué métodos qué condiciones debemos poner en práctica para responder esta pregunta cómo estamos muriendo cómo deberíamos morir cómo nos gustaría morir para asegurarnos de que nuestros deseos se cumplen yo estoy mostrando la dispositiva Olga de las parritas horizontales ¿dónde estás? ok, ok ok esos son los datos los datos en esa diapositiva que dice residencia ley que quiere eso significa en instituciones hospitales o en la casa se darán cuenta que el amarillo es la minoría que es la muerte en la casa en los países en donde hay datos y esto es de dónde no tenemos idea de cómo no tenemos idea de cómo pero si el dónde es indicativo el cómo estamos en problema estamos en problema en fin en la edad media cuando tuvimos la peste nos dimos cuenta que éramos mortales no importa no importa qué tan creyentes éramos hasta los curas se morían la peste no tenía que ver con el color edad creencias y este libro que aparece en esta diapositiva que se titulaba el arte de vivir y morir fue uno de los primeros del tiempo por más de dos años y para la gente la muerte se hizo normal la gente planeaba su propio funeral y le decía a sus seres queridos cómo quería morir pero a principios del siglo XX se nos olvidó cuando empezamos a desarrollar herramientas terapéuticas muy poderosas por eso se nos fue la mano y ahora creemos que la muerte en muchos casos es opcional o algo que le sucedió a otras personas y está sucediendo cada vez más cada vez más qué pacientes me están trayendo preguntas y recursos de internet pidiéndome consejos de cómo matarse porque no quieren que el sistema se siga enseñando con eso porque están cansados de dar un sistema que está diseñado a hacer, hacer y ofrecer y ofrecer curas cuando en muchos casos ya no hay cura un sistema que no está preparado para ayudar a eliminar el sufrimiento innecesario un sistema que no está preparado para ayudarnos a sobrellevar el sufrimiento inevitable un sistema que no está listo para aceptar que somos mortales pero en este momento desafortunadamente creo que aparte de un accidente que se lo lleve un coche a uno por delante y uno no se ve cuenta la única forma en que uno pueda tener una vida una muerte tranquilo hasta cierto punto es matándose que es muy triste entonces un día me encontré nuevamente en el hospital con otro susto tenía otro diagnóstico potencial que no me gustaba y cuando me pusieron en contra contra la pared básicamente a tomarme una radiografía con esa pata horrorosa y con el culo al aire que me vino una pregunta que es la que quiero compartir como digamos ya el clímax el clímax de esta de esta sesión que es la pregunta que estoy tratando de responder ahora y para que le daría la bienvenida a tantos colaboradores como sea posible podré morir sano y feliz podremos morir sano y feliz ¿qué debemos hacer para lograrlo? ya sabemos que podemos tener una vida con enfermedades crónicas por mucho tiempo que pueda ser feliz y saludable pero todavía la última frontera la muerte sigue siendo un desafío más grande y con eso quiero concluir y darle muchísimas gracias a los participantes por el tiempo la paciencia y por la oportunidad que me han dado para compartir estas ideas que más que ideas son preguntas que son usualmente el mejor combustible para el cambio muchísimas gracias bueno Alejandro tienes a todo el público entusiasmado realmente ha sido muy curioso cuando has preguntado cómo nos gustaría morir porque todo el mundo ha respondido más o menos lo que tú así que ha sido muy curioso ver como 76 personas decían exactamente lo mismo en un chat frenético que no ha parado creo que te hemos escuchado bien o por lo menos la gente ha sido muy amable y han estado ahí escuchando muy atentos yo por mi parte te he escuchado perfectamente sin ningún problema solo que ahora tengo los brazos dormidos pero ha sido un placer escucharte y Alejandro muchísimas gracias perdona por por todos los líos en los que te he metido ha sido un placer ha sido un placer y no pudo haber sido más relevante para mí no pudo haber sido más relevante porque hemos mostrado la realidad lo estoy viviendo en vivo y en directo uno muy agradecido en los caras de cirugía donde una de las personas que mayor impacto ha tenido en mi vida está luchando por la suya y si no tenemos cuidado el resto lo que te quieran va a ser terrible va a ser terrible y anoche estuvimos hablando hasta muy tarde de todo esto que hemos hablado hoy y esto va a ser una de nuestras prioridades una de sangre de cirugía tiene como su prioridad más importante tener la vida más plena posible hasta el último día y ha tenido la oportunidad de hablar con con el resto de la familia respecto y vamos a desarrollar un trabajo de equipo en donde vamos a tratar de defenderlo al máximo cuando sea necesario del mismo sistema sanitario y de la misma pues eso es lo que tenemos que hacer todos ponernos de alguna manera a vivir bien a ser felices y bueno a seguir intentando cambiar las cosas creo que es lo creo que es lo importante te doy las gracias una vez más Alejandro te dejo tranquilo para que puedas ir a a enterarte de cómo va tu familiar y espero que que todo salga bien y ya nos contarás y nada te enviamos un gran abrazo desde aquí ahora mismo 74 personas te dan las gracias por haber estado con nosotros este ratito y por tu gran predisposición y bueno y tu gran sentido del humor a pesar de de esos duros momentos en los que en los que estás hablando te agradeaste por el esfuerzo esto requiere el superhéroe tú eres una super heroína por haberlo hecho suceder por haberlo hecho pasar y ha sido una delicia prepararnos para esto y al final lo hicimos lo hicimos la vuelta y gracias a todos los participantes y hasta muy pronto gracias Alejandro hasta luego buenas noches hasta luego gracias a todos gracias a todos